Música 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 La idea divina que depare al destino Nuestro camino es tan medio seria Tiro mi bolso llana la leoyida Al suelo contarte y me lanzo a correr Están en tu voz, no se falta tolarte Porque te mirarte Están en tu voz, no se falta odiar de ti No sirve de nada, en tu voz, no se falta odiar de ti No sirve de nada, en tu voz, no se falta odiar de ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!